¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy no quiero ya perderte jamás Hoy yo sé que ya no podré vivir Si te vas... Si te vas te quedan las penas La ciudad no te llevo el día La fortuna o la vida no importa nada más Si te vas...